Aquí, fíjense que no llevo la última hilera hasta abajo porque el pétalo es redondito, entonces voy a solamente colocar los que van a ser el redondito del pétalo, como la barriguita del pétalo. Aquí terminamos. Entonces giran el proyecto para poder hacer este lado y vuelven nuevamente a cargar y a colocar el punto. Mientras más pegaditos y más punticos a los puntos anteriores les quedan más bonitos proyectos. Claro, también es una cuestión de gustos, pero lo ideal es que usted mantenga una cierta distancia entre punto y punto y que no queden ni muy alejados ni muy cercanos porque las dos cosas van a alterar el efecto final y no vamos a lograr lo que queremos. Si lo hacen apurado y lo hacen sin la misma distancia, a lo mejor termina más rápido pero no queda tan bonito. Lo ideal es que queden bien pegaditos los punticos. Entonces fíjense que aquí no cabe otra hilera, entonces empiezo justo donde está la línea. No la llevo hasta el final, sino que hago la barriguita del pétalo. Y aquí en la parte superior como es más gordito cabe otra hilera, entonces voy a la otra hilera. Y ahí queda el pétalo redondito y con volumen. Ahí se logra el efecto. Que lo que estamos buscando. Fíjense. Bueno, fíjense cómo está quedando. Ya hicimos un pétalo en vino tinto. Hicimos este más clarito, ¿verdad? Igualito ustedes van a hacer este, este, este y quedan estos tres, ¿verdad? El centro está hecho en un color un poquito más oscuro. Igualito, o sea, en el centro colocan los puntos grandes y van disminuyendo hacia los extremos. Que les quede bien ovaladito. Entonces, para hacer el fondo ahora, la parte que está detrás de la flor, vamos a tomar el tamaño más grande, ¿verdad? Y nuevamente lo vamos a hacer todo, todo del mismo tamaño. Ahí no vamos a disminuir ni nada. Vamos a hacer todo parejito, parejito del mismo tamaño. Entonces, toman la pintura bien derechito y colocan su punto grande. ¿Ok? Así van a hacer todo el fondo. Van a tratar, ¿verdad? De que cada punto esté prácticamente entre dos puntos. En el centro, entre dos puntos. O sea, en la mitad. Así, ¿ve? Yo veo dos puntos y coloco justo en el centro. ¿Ok? Y van a tratar de seguir el borde de la hoja para que les quede del pétalo. Para que les quede más parejito. ¿Ven? Aquí. Tienen que tratar de rellenar todos los espacios del mismo tamaño. O sea, que no les quede espacios en negro muy grandes. Tienen que tratar de que sea lo más parejito posible. ¿Ok? Así. Así. Entonces, por lo menos yo veo estos dos puntos y coloco este justo en el centro. Así. Bien derechito. Y tratar de que tenga la misma carga de pintura. Porque si no, les va a quedar uno más grande y uno más pequeño. Así. Y tratando de que queden bien, bien pegaditos. Como ya les dijimos antes, el fondo, que es esto que Patricia está realizando en este momento, lo hicimos con un solo número de puntos. Con la idea de que sobresalgan los pétalos de la flor. Y de que se aprecie el trabajo de una mejor manera. Que resalte el resto de la flor. Aquí tenemos también a continuación un cuadro con el que le podemos ejemplificar la técnica que estamos realizando. Aquí pueden ver igualito en MDF con un fondo, pero la negra está realizada en puntos. Y ustedes pueden apreciar aquí el degradé que se fue haciendo desde un punto más grande a un punto más pequeño. Y eso hace que se vea volumen en el vestido. También pueden apreciarlo en la flor. En la flor se aprecia que los bordes son puntos gorditos. Y vamos disminuyendo hacia el medio. Eso da una sensación de que el pétalo de la flor está levantado. Lo mismo pasa en ciertos sectores del vestido. Donde pueden ver que ayudándonos con los tonos y con el manejo de los puntos, damos una sensación de volumen. De eso se trata esta técnica. De que podamos con los puntos ir dando sensación de volumen. De que crece hacia un lado y disminuye hacia el otro. Esta técnica es otro ejemplo que se puede desarrollar fácilmente. Tanto como esa. En otros tonos, en otro proyecto. Nada que ver con aquello que es una flor. Esto es otra cosa, pero siempre con el mismo principio del puntillismo. Si en algún momento se equivocan, solamente dejan secar el puntico y lo recubren con negro. Y nuevamente siguen colocando sus puntos. O sea que es fácil de corregir. Lo único que tienen que tener, como les dijo Patricia anteriormente, es paciencia. Paciencia porque si por cosas que a todos nos pasan, porque nos ha pasado, tocaste un punto y te llevaste los demás de al lado, pues nada, no te toca fondear, esperar que se seque y volver a empezar. Claro, también pueden lijar el punto. También, porque te va a quedar, como estamos poniendo carga de pintura, te va a quedar un pequeño relieve sobre la madera y tampoco es la idea. La idea es que al final lo que quede en relieve sean los puntos y que el proyecto quede bien acabado. Bien, claro. Con el tiempo van a poder corregir todas esas cositas. Como ya les dijimos anteriormente, pues tanto Patricia como yo estamos a la orden ante cualquier duda que tengan de cómo desarrollamos la técnica, de cómo se lleva a cabo el puntillismo, de qué materiales pueden utilizar. Cualquier duda, pues no duden en comunicarse que estamos totalmente a su hora. Ok, fíjense cómo va quedando todo este parejito. Traten de que las distancias sean igualitas para que se vea bien parejito el fondo, ¿verdad? Aquí, si les caen unos punticos a veces de llevar el pintapunto hacia el proyecto, puedes salpicar unos punticos pequeñitos. Entonces recuerden eso con un liner y pintura negra, taparlos para que no se les vea. Claro, después que el proyecto esté seco, ten con mucho cuidado, espera que se les sequen los punticos, viene con un liner y tapa estos pequeños detalles que es inevitable porque usted está cargando de pintura y al mover la mano hacia allá, no en todo momento, pero sí se le puede pasar. Entonces así lo van a hacer, fíjense, así les va quedando. Esperan que esto se seque bien, bien. Esta parte ya la tenemos seca. Entonces van a proceder a colocar el sellador. El sellador les va a dar brillo y va a hacer que los punticos resalten más. Se va a ver como más volumen cada puntico. El sellador lo van a aplicar con una brocha bien suavecita para que no queden rayas, ¿verdad? Entonces así, toman la brochita, no la humedezcan toda y la van a colocar así y la van pasando suavecito, ¿verdad? Traten de que no se les formen burbujas, de no agitar el sellador y si en caso de que se les forme alguna burbujita pueden soplar que ella se desaparece. Entonces fíjense, así derechito, fíjense el brillo que agarra, ¿verdad? Como resalta los puntos, ¿verdad? Van a usar varias manos de sellador. O sea, mientras más manos de sellador le coloquen, más bonito se va a ver, más brillante y los punticos van a resaltar más. Y quedan protegidos. Traten de que al pasar una mano de sellador, la próxima va a ser en dirección contraria. Yo aquí pasé la brocha en esta dirección, ¿verdad? Espero que se seque. Cruzo el proyecto y la próxima capa la voy a pasar en esta dirección para que quede totalmente opuesta, ¿verdad? Entonces acuérdense, mínimo son tres capas de sellador. A continuación les vamos a mostrar cómo queda este proyecto terminado. Este es el proyecto que desarrollamos hoy. Que si ustedes se fijaron, pues es la flor, una de las flores que están dentro del proyecto final. Ahí tenemos tres flores. Nosotras desarrollamos una sola y no completa porque la pieza de MDF de 30x30 no daba. Pero igual aquí se capta perfectamente el objetivo de la técnica, lo pueden apreciar. Y también tenemos la otra opción para que vean que es una cuestión de gustos, de elección de colores. Aquí está la misma técnica desarrollada con otros colores que, miren, les pueden servir para el cuarto de una niña, para una habitación juvenil, bueno, infinidad de cosas. Lo importante es que hagan una combinación bonita, armónica. Sí. Y fíjense, el mismo motivo puede servir para dos cosas diferentes. Puede ser un cuarto matrimonial, una sala, algo así. Este puede ser un cuarto de niña. Incluso pueden continuar hacia acá la flor, separada. Hay infinidades de opciones. Pueden hacer dos proyectos con colores opuestos. También. Esa es una opción. Y bueno, como pueden ver, pues el brillo que tiene final es gracias al sellador, que cumple una doble función. Pues protege el proyecto y además le da un acabado brillante que es bien llamativo. Acuérdense de colocar sellador en los bordes y por detrás. Todo debe quedar bien, bien, bien parejito y bien sellado. Bueno, esperamos que les haya gustado bastante la técnica, que la desarrollen, que haya sido algo didáctico y que les sirva realmente para desarrollarlo en su casa. Bueno, estos son los proyectos finales, como ya les dijimos. Para el próximo programa pensamos desarrollar una técnica que se llama esmaltado. En este caso trajimos estos elefantes, que bueno, están bien lindos. Los pueden ver. Y en el próximo programa pensamos explicarles cómo podemos desarrollar esta técnica. Realmente, bueno, fue un placer. Esperamos que se comuniquen con nosotras, que vayan a la tienda y que, bueno, se mantengan en sintonía de talento artesano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!